La ministra de Deportes, Astrid Rodríguez, tiene que renunciar. No es posible que haya destruido una ilusión de toda una región, que es la región Caribe, con los Juegos Panamericanos que iban a ser celebrados en Barranquilla. Barranquilla pagó, el alcalde Pumarejo pagó. Ahora resulta que el presidente del Comité Olímpico Deportivo dice que a Petro le parecía muy caro. ¿Muy caro? ¿Generar 20 mil empleos? ¿Muy caro un ingreso de 2 billones de pesos? ¿Que no es exprimiendo a los ciudadanos con reformas tributarias, sino generando riqueza? No, por ahí no es. Pero eso sí. ¡Un billón para bandidos! Para que compren más droga y para que sigan matando gente. Eso sí, arriendo de 2 mil millones para el Ministerio de la Igualdad. ¿Para qué? ¿Para contratar pornográficos? Pero eso sí. Plata para vagos, plata para el derroche y no plata para el deporte. Usted, presidente Petro, es un fiasco.